A Bengoa consiguió sujetarse en las inmediaciones del soporte de los 3,50 euros, precios que perforaba a mediados del pasado mes de mayo. Desde entonces el valor no ha hecho más que revalorizarse. La compañía ha subido más de un 30%, lo que le ha llevado a moverse por encima de los máximos anuales situados en los 4,57 euros. Una vez superado este nivel de precios, lo más normal es que veamos un alto en el camino, que sanee un poco las últimas subidas y que relaje los altos niveles de sobrecompra que podemos apreciar en su serie diaria de precios. Visto lo visto, lo más sensato sería esperar a la aparición de una corrección que nos dé un nuevo punto de entrada con menos riesgos. Para los próximos meses no descartamos que continúe con las subidas hasta el nivel de los 5,50 euros.